hola amigos de jorge ramos y su ganga bienvenidos a la otra cara del fútbol qué linda esta pelota al mundial de alemania por supuesto papá estuvo muchísimos mundiales muchísimos eventos y aquí estoy otra vez para abrirle los ojos espero que haya tenido un gran fin de semana y si no lo tuvieron como le ha sucedido a carlito vení carlito pero vení vení él no quiere salir el caba no sé qué le pasa me importa un bledo si la pasaron mal la verdad que ayer partido sensacional del tri partido y ganamos o no ganamos 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 3 a 1 martirica pero ganamos en un momento tuve que correr esto porque lo había puesto de este lado digo lo había puesto de este lado y me di cuenta que claro que el tri estaba jugando con la playerita blanca la puse para este lado y apareció el equipo de todos el equipo de méxico logrando la clasificación ahora claro todos aquellos que criticaron a mi amigo el chip no saben qué decir se lo vuelvo a repetir no es un problema no es el problema del técnico cuando pasó lo de la copa confederaciones en ese momento de nuevo es problema de jugadores méxico no tiene grandes jugadores hoy para por ejemplo tratar de ganar de brasil en brasil o tratar de ganar la italia le puede ganar una vez de 10 partidos pero esa es la realidad y también una cosa porque este acá está el chicharito acá está la figurita del chicharito dos millones de mensajes porque dije que jiménez me gustaba más que el chicharito tanto no me puede gustar a mí más jiménez que el chicharito que se ofenden si jiménez es mexicano también por favor pero bueno ya estamos ya 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 pasamos ahora que quien nos toca ahora carlito trinidad y tobacca estamos en la final grande méxico muy muy bueno lo de la selección de mi amigo chipo de la torre premio sandrín para uruguay subcampeón en el mundial sub 20 como quedaron las cosas carlita después de que se juegan los mundiales bueno recordar cómo quedaron las cosas para el próximo mundial a propósito va a ser en nueva zelanda cómo quedaron las cosas campeonatos sub 20 en la historia argentina 6 brasil 5 portugal 2 gana 1 españa 1 rusia 1 alemania 1 francia 1 serbia 1 argentina el más ganador de la historia sigan participando ya regresamos a jorge ramos y su ganga y su ganga 2 2 a